Un ave migratoria que llega al sur de Sudamérica durante la primavera y permanece hasta fines del verano es la tijereta, un singular pájaro de la familia de los tiránidos, fácilmente distinguible por su larga cola y sus tonos blancos y negros bien contrastantes. El rango de distribución de la especie comprende desde el sur de México hasta el sur de Argentina. Individuos vagantes se encuentran habitualmente en diversos sectores de todos los Estados Unidos, sur de Canadá y norte de México. También en Chile, sur de la Patagonia y en Islas Malvinas. Hay cuatro subespecies de tijereta, siendo la subespecie sabana la que llega hasta Argentina durante la primavera, migrando a fines del verano hacia las cuencas del Amazonas y el Orinoco, en el norte del continente. Habita gran variedad de ambientes, a menudo a menos de mil metros de altitud, aunque se la ha encontrado hasta los 2.600 metros. Prefiere sabanas, bordes de montes, campos con pastizales, campos ganaderos, manglares y bosques cerrados. También se ha acostumbrado en ciertos casos a las áreas urbanas y suburbanas, donde frecuenta parques y plazas. Se las ve solitarias, en parejas o en grupos familiares. Posan en el extremo de ramas, hierbas altas, arbustos, cables y alambrados. Desde estos posaderos observan insectos voladores como moscas, termitas, hormigas, saltamontes, avispas y abejas, que son su fuente de alimento. Suele volver a los mismos posaderos, o a uno cercano, una vez que captura un insecto. Presenta dimorfismo sexual, poseyendo a los machos la cola un tercio más larga que la de las hembras. El plumaje es similar en ambos sexos. Presentan una corona oculta amarilla, que despliegan cuando rivalizan con otro de su especie o durante el cortejo. Los volantones presentan cola corta, que se va alargando progresivamente en los individuos juveniles. Nidifica sobre árboles y arbustos, mayormente espinosos, donde construye un nido con ramitas en forma de taza, donde coloca en su interior pelos, lanas y algunos pastos secos. Sus depredadores son principalmente diferentes especies de halcones, y ocasionalmente algún pequeño felino. No sufre graves amenazas, aunque las fumigaciones con insecticidas pueden eliminar gran parte de sus presas en sectores puntuales. Sus poblaciones son estables, y su estado de conservación es de preocupación menor. Suscríbete al canal.